Hola gente de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí un nuevo video para este canal y esta vez es una nueva VivaRex, si soy Viginal Bueno pues esta vez vamos a reaccionar algo de Dragon Ball pero es una padoya animada ¿no? como acaban de ver el título acá me recomendó Youtube hace unos días y bueno vamos a verlo ahora que por la miniatura me quedó bastante interesante acá dice Kale Loves Kalfla no sé que te dará esto, duró solo un minuto así que sin más preámbulo primero ya encontré otro en español pero ese con los Kende los Kende no me gusta mucho pero... y para entender lo que pasa bueno vamos a ver las dos versiones ahora demora muy poco así que va a ser primero la original y después la español con lo que era ¿no? así que sin más preámbulo doy play y a ver qué pasa ok la padoya es de Billy Froge y ok he tratado de traducir automáticamente escribí unos minutos en los subtítulos pero... no puedo ser, se tradujo como dio la gana que lo agrada en la telerisa pero bueno ahora vamos a reaccionar esta completamente y va bueno ¿dónde es Kale? ¿cual está? el torneo va a empezar pronto me voy a verlo oh Kale realmente debemos ir adelante, o... ¿cual? 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 Tienes que se sienta con la tele ¿cual? 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 un poco de momento después vas a matar a los muertos ¿qué? espero que solo los mejores de mi protege vamos a limpiar durante el turnamen solo mirad ¿qué? lo único que te indico fue que los voy a matar todos solo así ok creo que se fue todo fue interesante pero bueno para entender vamos a ver la versión loquendo que está en español así que bueno vamos a ver acá encontré la versión español pero con loquendo y bueno vamos a ver que es lo que realmente decía ¿dónde diablos está Kale? el torneo ya está por empezar maldición iré a buscarla oh Kale realmente necesitamos ponernos en marcha ¿a quién le gusta Kaulifla? a mí me gusta Kaulifla es cierto sí sí la amo la amo mucho 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 te adoro locamente Kaulifla siempre vamos a estar juntas mi amor mmmm ella se está preparando unos momentos después mi querida Kale yo sé que vas a destruir a todos en el torneo la verdad es que yo no pe- yo sé que tú no tendrás piedad con nadie es por eso que te hice mi protegida número uno y mi favorita jajajajajajajaja Los mataré a todos Hemos reaccionado a otro más, que acá acabo de encontrar Bueno, la otra animación es que el Kali fue aquí de estar en Dragon Ball Z Que ya en febrero no salió, pero sí salió la función Y ok, vamos a reaccionar a este, esto podría animar y a ver qué onda Vamos a ver primero la de inglés y después la de español, lo que no Tiene 3 minutos, señor Ok, so with the addition of Hit and Beerus, we just need one more person Vamos a poner su título, anda bien, ahora And add to the roster My lord, do you know you're going to develop diabetes one of these days? Heck, I think we could fit in too if we wanted to Is that so? Ah, qué más madre Sup, bitches What's up, nidders? Madiga No, no, no Listen, come on Kale, I know you two enjoy fighting like me, but we can't add you to Fighters 8 And why not? It's because we're your bent, aren't we? Yeah, right! There's only so much talk teasing a man can take! Well, you two kind of divided the Dragon Ball community What the hell did we do? First off, you kind of pissed off the power scaling community when you fought my dad How does someone who just learned Super Saiyan 2 in a few minutes able to stand against a Super Saiyan Blue? Cause power levels are retarded, that's why She's not wrong, you know Also, not everyone like the back tingle metaphor when you turn Super Saiyan We just imagined thingies on our backs and we were able to transform cuz of them That's just, like, the equivalent of saying the Force is made of Mid-Midichlorians So what? We can't be in the game? Well, there's one way you two can appear in the game Really? How? Through DLC Was I always emo? Bite me Oh, trust me You two will bet a pretty penny on PSN, Xbox Live, and especially Steam Praise Lord Capen! You know what? Fuck you! Fuck you! Fuck you! You're cool! And fuck you! Come on, Kale Let's see if Xenobirth 2 will at us Actually, I wouldn't mind being dead I don't think we're at that! Well, glad that's over I also figured out who's the final fighter Come on out, Goku Black! Splendid I still haven't apologized for killing my mom Hey, if you have an issue Here's a tissue Well, you see Oh god Ah I'm injured In a certain moment we'll play as fighter Z But With internet better And with a computer with a connector I'm not avanti But When the time that it's warmed up It's going to explode That's how I'm going to solve this But va solo como dos minutos así que escucharlo no sé, lo vamos a resionar y a ver como su opción de de directura que hay que... tan treinta y uno, bueno, ahí como lo trabaja Muy bien, entonces con la adición de Hit y el señor Bills sólo nos faltaría un personaje Sabe mi señor, usted va a desearle al revés que es un día de esto Una vez por todas, ¿alguien más tiene una idea de quién le gustaría entrar al juego? Puede que yo tenga una idea, hola mis putitas, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por preguntar A ti no te lo estaba preguntando, joder Si bueno, hola chicas, escuchen, yo sé que ustedes aman las peleas casi tanto como a mí pero no podemos agregarlas al FighterZ ¿Y por qué rayos no? Es porque estamos expuestas a situaciones y fanales, ¿y concentré nosotras? Así es, sólo hay un cierto número de insinuaciones e indirectas hacia la orientación sexual que un hombre puede aguantar ¿Quién dijo eso? Bueno y también otra de las razones sería porque ustedes dos como que han dividido a la comunidad de Dragon Ball A ver explíquense Primero alteraron e ignoraron a las barritas de poder cuando pelearon contra mi padre A ver cómo pueden explicar que alguien que recién alcanzó el SSJ2 en tan sólo unos minutos pueda pelear contra alguien que tenga el modo Dios Azul y haya entrenado desde hace años Porque las barritas y niveles de poder son para tarados, por eso Esa chica si te tiene toda la razón También como que a nadie le gustó esa metáfora de concentrar el ki en la espalda para transformarse en Super Saiyajin Sólo tuvimos que imaginarnos cositas en la espalda y nosotras pudimos transformarnos por eso Es como el equivalente a decir que la fuerza son sólo minicloreanos vía microscópica Y entonces, ¿podemos estar en el juego, sí o no? Bueno hay otra forma en la que puedan aparecer en el juego ¿En serio y cuáles? Como contenido descargable Siempre fui así de eno Muérete Tiene razón, ustedes dos recuperarán cada centavo perdido en PSN, Xbox Live y las tiendas de este AM Alabado se agraven y sus rebajas del 50% ¿Saben que ya estoy con los ovarios llenos? Váyanse a la mierda Tú primero, tú después, tú ya llegaste Tú no, tú me caes bien, Hit Tú también anda a cagar, tus rebajas son una porquería Vamos Kale, veamos si nos quieren incluir en Xenoverse 2 ¿Saben ahora que lo pienso? No me molestaría ser un DL y C Cállate tonta y ven rápido que las tijereteadas no se hacen solas Ok, me alegro de que esto ya haya terminado y al fin pude descubrir al personaje perfecto para nuestro juego que nos hacía falta Excelente decisión Saiyajin Él aún no te has disculpado por haber asesinado a mi madrecita Y si vas a seguir llorando por eso, mejor toma esto Ok, la verdad sí está bastante bueno, pero me acaso un poquito de gracia en las partes No hubo mucho que agregar, digo, pero la verdad sí bastante decente Ok, delante 21 encontré de Pedro otro video que hice, me llamaba mi niñatura que hice Así tuvo que terminar la trilogía de Carlisle a Freyla Era súper bueno la animación de KissingPay Tuda 58 segundos para ver qué versión distinta hizo él Así que si más esperamos lo va a ver, voy a despedir a ver Está muy bueno Tía, bien, bien Llego la acción Está bueno No, no, no. Tío, no. Me rechazas aquí, digamos Sí Qué pasa ¿Qué pasa? saco a reggaeta del medio oye, esa música me y ok, creo que esto fue demasiado judy por hoy ok gente, si te gusto la reacción de hoy que vas hasta acá nomás, porque voy como 14 minutos grabando y bueno, eso me he recortado un poco porque se escucha la música fuerte afuera y no sé si se escucha fuerte ahora, no lo sé pero bueno, vamos a dejar acá la reacción hasta acá si te gusto esta reacción, puedes darle un me gusta compartirlo y suscribirte que eso ayuda mucho para que el canal siga desciendos y bueno, eso es todo, me despido, soy yo, se última y nos vemos en la próxima reacción y en el próximo video, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!